La misión Yo soy así, nacido para ser MC Yo lo elegí, nadie lo hizo por mi Yo decidí lo que quería que fuera mi vida, chico La tuya depende solo de ti Yo soy así, nacido para ser MC Yo lo elegí, nadie lo hizo por mi Yo decidí lo que quería que fuera mi vida, chico La tuya depende solo de ti Nació un 13 de mayo y con ganas de joder al mundo Decían que era el hijo de Dios y del diablo unido en uno Trajo consigo su evangelio prohibido, su mandamiento Extender los cuatro elementos con un regimiento nocturno Que se abre paso entre bloques de hormigón y cemento Escribiendo sus nombres con un contorno Y con el rap buscando una manera de como elevarnos Es tu turno el de conquistar un trono De que tu vida gire en torno a un micrófono Ah bien, cada tema es un nuevo retorno De los MCs que merecen vencer, es de M y C Su rap hacer, acercarnos a nuestras manos Los violines, los pianos y duros bajos Con los que su flow encajó entre cajas Con el que formó su ejército Aliado de los bombos y charles Ejercitó su principal arma, su mente Para así romper la calma, en el fondo de una cima Como Sama, lanzando aviones a tus one man Oí que entra una emboscada contra el subversor de rama Entre tarimas, para qué dramas Para qué hablar de quien no da para más Ya tienen bastante con sus traumas Como monos intentando subir hacia lo alto de las ramas Y con rimas su doctrina contamina Dejando mentes en ruina Mientras la mina de su lápiz se termina Esquivando minas que dejaron víctimas entre cocaína Fueron faltos de disciplina que hoy caminan A lo opuesto que ahora suena en su pletina El futuro se avecina No será ese foco a ti a que te ilumina Esta tormenta no amaina Porque quedó atrapada entre colinas Es Blomze y Madness cuando el micro desenvaina Y Chimon los Technics domina Te motivan ataqueos en cada esquina También compartió con él ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Sama? En este ataque Ya que la misión es vaciar la mina Carga tu loro de alcalinas ¿Cómo? Y una vez de nuevo se boquina Yo soy así, nacido para ser un sí Yo lo elegí, nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así, nacido para ser un sí Yo lo elegí, nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Que yo no voy a trompicones Escondiéndome en rincones No, respondo a tus acciones Lejos de usar cañones Es diferente esta vez Hablo en su memoria Y en la de la inmensa minoría Es mi historia Son cosas que terminan Antes de comenzar